Hola que tal amigo, mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Bash Review, este es un video para todos aquellos que tienen el jailbreak para iOS 9.3.5, para que vean que no los tenemos olvidados en este canal, si bien las actualizaciones de tweaks voy a estar mencionando cuando sean compatibles con iOS 9 para que ustedes puedan instalarlo, pues ahorita lo que les voy a facilitar la vida es en la instalación de su jailbreak, si bien recuerda que la forma mas segura de instalar tu jailbreak es directamente desde C-Impacture, descargando el IPA desde la pagina oficial, porque? porque los enlaces externos a veces pueden llegar a modificar el IPA, pueden llegar a instalar cosas que tu no adquirirías en tu dispositivo, siempre te tengo que hacer esa advertencia, osea yo no soy de los demas canales que te van a decir esto es 100% seguro y ta ta ta, no, yo te tengo que hacer las advertencias de seguridad, porque? porque yo tambien valoro mi dispositivo, porque yo te los pruebo en mi dispositivo y es mi dispositivo personal, tampoco quiero exponerme y tampoco quiero exponer el tuyo, primero que nada que vamos a hacer en este video, en este video como viste en el titulo te voy a enseñar a descargar Phoenix desde Safari, lo vamos a hacer desde iSonaco, que creo que es como una filial o parte como si estuviéramos descargando de iZeroStore para el jailbreak de iOS 10.2 y es muy sencillo este proceso, primero que nada que es Phoenix para todos aquellos que tienen este dispositivo o no saben que es, Phoenix es la herramienta que te permite hacer jailbreak en iOS 9.3.5, asi de simple, asi de sencillo, no cuenta con tanta publicidad esta pagina, esta totalmente en arabe y aqui nos dice cuales son los dispositivos compatibles, es el iPhone 4S, el iPhone 5, el iPhone 5C, el iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini 1 y iPod quinta generación que todos en iOS 9.3.5, 9.3.5 si cual no vas a tener una versión anterior, no superior, solo en esta versión y es para aquellos que de verdad se esperaron, muchos se actualizaron en iOS 10 y ahora lo único que tienen es un dispositivo que la verdad no cuenta con el hardware suficiente para estar manejando iOS 10, para todos aquellos que puedan disfrutarlo pues mira solo tienes que presionar este botoncito rojo, automáticamente te va a decir que si lo quieres descargar, y aquí nos va a aparecer quien los quiere descargar, que es lo que vamos a descargar, jailbreak Phoenix para iOS 9.3.5, dice que es de fecha 21 de agosto y vamos a darle instalar, una vez que nosotros presionamos instalar, ese botoncito va a pasar a ser color café y vamos a irnos a nuestro springboard, en nuestro springboard nosotros vamos a tener que localizar la aplicación Phoenix que comience a descargarse, si notas un pequeño lag en mi dispositivo es debido a la conexión que está haciendo con mi cable, está fallando un poquito mi wifi, pero bueno, vamos a irnos a esta página y esperar que como que cargue mi dispositivo, bueno ya reaccionó, y aquí podemos ver que la aplicación se está descargando, la descarga va a depender de acuerdo a tu conexión a internet, la saturación de tu dispositivo y la saturación ahorita de tu red, por lo tanto en mi dispositivo ahorita si está muy muy saturada la red, cambié mi conexión ahora es 10 veces más lenta, así que pues no sé, bueno, el punto es que esta aplicación ya la había probado, la había eliminado para volver a hacerla, pero lo único que vas a tener que hacer es descargarla desde este servidor, pero que pasó, oye, me estás diciendo, es que en este momento no está funcionando, no me permite descargar, no sé que pasó, estos servidores o bueno estos certificados a cada rato Apple los está tire y tire y tire, que pasa con esto, pues que pues tenemos como unos problemas, de que de repente ya no instalan, o sea, ponle tú, tal vez nuestro certificado, el video que te mostré anteriormente, si bloquee esta caducidad por parte de Apple, pero en la parte de la instalación a fuerzas tenemos que hacer como esta conexión con Apple para que verifique la aplicación, en caso de que tú no puedes descargarla en este momento, yo te recomiendo hacer esto, intenta descargar la aplicación no más de tres veces, en caso de que no puedas, intenta al siguiente día o dentro de dos días, sé que tal vez te gustaría tenerlo en este momento, pero tenemos que esperar igual estas páginas, a las cuales no les estamos dando ni un solo dólar, ni un solo peso o la moneda que tú tengas, simplemente tenemos que esperar a que ellos vuelvan a actualizar todas sus cosas y podamos descargarlo de forma gratuita, y bueno amigo, por mi parte eso sería todo, ah, sí, 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 se me olvidaba esa parte, una vez que tú termines de descargarlo y se haya descargado, vas a entrar a parte de configuración, vas a entrar a general, en general vas a ir a perfiles dispositivos, y aquí te tiene que aparecer el nuevo perfil de esta aplicación, una vez que tú entras al perfil de la aplicación, así como aparece este, donde a mí me parece eliminar, te tiene que estar apareciendo confiar en la aplicación, asimismo, en la parte de abajo vas a estar viendo qué aplicaciones a la que se refiere, tú tienes que ver qué se refiere a la aplicación de Phoenix, una vez que tú le des pues confiar en este dispositivo, vas a poder hacer la instalación y tu jebra correctamente, y bueno amigo, por mi parte esto sería todo, y bueno yo, yo también en el próximo video.